Bienvenidos una vez más a Primicia en Línea, soy Joyla Mundaraín y a continuación vamos con las informaciones deportivas que usted podrá encontrar ampliadas en nuestra edición impresa de este jueves 12 de diciembre. Comenzamos. Suministros OK, Atlético Caroní, Centro Italo Venezolano de Guayana e Iberoamericano están listos para representar al Estado Bolívar en la séptima edición de la Copa Emeritense en el Estado Mérida, donde se medirán las escuelas de fútbol menor de Venezuela, Argentina y Colombia. Este viernes en el Estadio Héctor Tomás del Callao, el club Oro Cochano de la localidad inaugurará la primera edición de la Milla de Oro de Atletismo, con motivo al cierre de actividades del año 2013, según dio a conocer Orlando Pagola, entrenador del club, a través de una nota de prensa. Los tenistas venezolanos ya comenzaron sus entrenamientos de cara a su serie frente a Ecuador por la Copa Davis, por el grupo 1 de la zona americana. La Vuelta al Táchira ya tiene definidas sus etapas y comenzará el 10 de enero, con 10 etapas. En esta oportunidad pasarán por Portuguesa, Varinas y Mérida. Rubén Kazán, del venezolano Salomón Rondón, se enfrenta este jueves al conjunto belga, Zulte-Guajerén, en la última ronda del grupo de la Europa League. El equipo ruso ya está clasificado a la siguiente fase, mientras que Tunde Joseph Martínez se despide de la competición ante Genk. Galatasaray clasificó este miércoles a octavos de final de la Liga de Campeones, al vencer 1-0 a Juventus, en un partido que había sido interrumpido el martes en el minuto 31 por la tormenta de nieve que cayó sobre Estambul. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que para más información puede visitar nuestra página web www.primicia.com.be Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter, somos arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Les hablo yo, Elia Mundarain, y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!